El capítulo 60 de la serie El imperio 196 años de la grandeza azteca El conocimiento de la historia nos hace mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Productor general y productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerri. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldí. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y una aportación cultural para todos los mexicanos. Era el 8 de noviembre del año 1519. En el año 1519, Hernando de Cortés y el emperador Moctezuma se habían encontrado en los terrenos de la fortaleza de Xolotl. Habían tenido una breve entrevista. El emperador había dado la bienvenida al extremeño. Y luego se habían despedido. El emperador había manifestado a Hernando de Cortés que debía regresar a su palacio en Tenochtitlán, a donde le esperaba para darle la recepción de bienvenida. Los caracoles imperiales anunciaron el momento en que el emperador nuevamente ascendió a su palanquín para regresar por la calzada por la que había venido. Y el cortejo del gran Moctezuma comenzó a avanzar. Y con él los mil nobles que habían salido desde el Tecpan imperial. Se indicó a los hispanos que no podrían avanzar hasta que el emperador se hubiera retirado y estuviera a gran distancia. Aprovechando ese momento, los hispanos pudieron observar toda la majestuosidad de la ciudad que les rodeaba. Convencidos estaban de que aquella era la ciudad más hermosa del mundo. El hermano del emperador El príncipe Cuitláhuac era el encargado ahora de conducir a los españoles hasta Tenochtitlán, ya que Cacamatzin y Tletlepanquetzal se habían retirado con el emperador. Pasó una hora aproximadamente antes de que se reanudara la marcha de los españoles y el inmenso séquito de tlaxcaltecas que venían con él y que eran varios miles. Tenochtitlán era tan grande y tan colosal que les causaba asombro, pero también miedo. ¿Qué harían si en una envolvente maniobra sus anfitriones repentinamente se tornaran enemigos? Y en todo eso pensaba el capitán Cortés cuando se le dio la indicación de que ya podían avanzar. Y gentilmente el capitán Cortés accedió a entrar por la anchurosa calzada a pie. Al lado del príncipe Cuitláhuac. Y lentamente la inmensa columna que formaban hispanos y tlaxcaltecas se fue abriendo paso por la anchurosísima calzada. Atónitos los ojos de los españoles ya podían contemplar la majestad de Tenochtitlán de cerca. Y aquella ciudad estaba muy bien torreada. Cuatrocientas o quinientas torres que eran templos piramidales podían verse a simple vista. Y toda la inmensa urbe rodeada por las aguas. Y el paso fue lento. Ya que los aztecas jubilosos arrojaban al paso de los extranjeros inmensa cantidad de flores. Y se escuchaba el canto de los sacerdotes a la distancia. Y también la muchedumbre que quería ver aquellas fascinantes bestias. Los perros bravos que jamás habían visto aquellos lebreles tan furiosos y formidables. Y los inmensos caballos. Y también aquellos increíbles vestuarios de metal con que los españoles se cubrían. Y todo, absolutamente todo, les causaba asombro por la novedad. Y lentamente se fueron acercando más y más al centro de la formidable ciudad. Muchas jovencitas y jóvenes se acercaban hasta el Capitán Cortés para ponerle collares de flores en el cuello. A él y a los que venían con él. Y también al príncipe Cuitláhuac que los conducía. Aquellos extraños seres blancos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Se preguntaba la inmensa muchedumbre. Y el caracol imperial sonaba dando ordenanzas. Cuando Cuitláhuac hacía signos y gestos a sus sirvientes. Y a los nobles oficiales del ejército azteca que le acompañaban. Respetuosamente la población dejaba el camino libre. Y al son de tambores y caracolas que se seguían escuchando. Los atónitos ojos españoles contemplaron por primera vez el gran centro ceremonial de los 78 edificios. Y sobre el templo mayor, el fuego sagrado y los cientos de banderas Pantli que ondeaban. Y también el humeante copal que envolvía todo de un aromático y fragante ambiente. Pero repentinamente se escucharon gritos y abucheos. Y algunos aztecas lanzaron piedras contra los tlaxcaltecas. Que eran sus enemigos. Sus odiosos enemigos. Y a una sola seña del gran señor Cuitláhuac, toda la agresión cesó. Y continuaron su avance, pero más rápido. Con indicación del señor Cuitláhuac. Había que evitar cualquier escaramuza. Aunque era entendible que los aztecas se rebelaron. Al ver pasar a todos esos tlaxcaltecas en el centro mismo de su ciudad. Lentamente fueron avanzando. Lentamente se deslizaron por plazas y avenidas. Hasta que finalmente entraron al gran palacio que se les había asignado como refugio. Los cantos de los sacerdotes y las sacerdotisas se escuchaban a la distancia. Y las caracolas en ningún momento dejaban de sonar. Con gran amistad, los extranjeros entraron a un inmenso palacio. Era el formidable palacio antiguo de los emperadores. Denominado Palacio de Atzayacatzi. Lugar donde había 400 habitaciones. Tres cómodos patios. Y los españoles empezaron a acomodar sus cargas. Incluyendo sus pesados cañones. Después de unas cuantas horas, finalmente pudieron descansar. Mientras que los miles y miles de personas que habían estado presentes en aquella entrada se dispersaron para hacer sus humanas y cotidianas tareas. Vamos a mensajes. Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Cayó la tarde en Tenochtitlán, en aquel 8 de noviembre de 1519. El gran emperador Moctezuma salió de su palacio imperial para ir a visitar a sus invitados al palacio de Atzayacati. Iba acompañado de buena cantidad de parientes y novias. Tras las salutaciones y ofrecer regalos a los españoles, Moctezuma se sentó en un Icpal. Era la primera conversación formal entre el wey tlatoani y su invitado español, el capitán Cortés. Ahí estaban los intérpretes, Aguilar y Malintzi. El wey tlatoani preguntó a Hernán Cortés si él era el que habían anunciado las profecías. El emperador dijo a Cortés, si eran los enviados del señor Quetzalcóatl, el gran creador. Y Hernán Cortés le respondió. Haciendo un elaborado discurso. Diciendo que él solamente era un súbdito del poderoso emperador Carlos V. que lo había enviado a ver a Moctezuma. Y que él le pedía que le rindiera vasallaje. El wey tlatoani. El señor Moctezuma se confundió mucho con aquel discurso. Él esperaba otro tipo de respuesta. Y después se retiró del palacio de Atzayácatl. Iba muy pensativo. Y le acompañaron los españoles hasta la calle. Al otro día Cortés y una pequeña comitiva de españoles fueron a visitar al gran señor Moctezuma. A su palacio para devolverle la visita. De nuevo, el extremeño soltó su artillería verbal sobre el monarca. Le habló de la creación de Adán y Eva. Y de la primera y única y verdadera religión. La cristiana. Le pidió que se convirtiera a su religión. Pero Moctezuma se confundía más y no entendía aquel discurso. Hasta que se dio cuenta que no podían ser los enviados del gran príncipe Seacatl Topilzin Quetzalcóatl. Moctezuma le respondió a Cortés que ya sabía algo de las costumbres religiosas de los blancos. Porque por donde quiera que habían pasado, las repetía. Pero que él creía en sus propios dioses. Que eran buenos. Y que no deseaba hablar más sobre ese asunto. Obligando a Cortés a dar las gracias y a retirarse. Hernán Cortés y su séquito se despidió con grandes cortesillos. Pero notaba el capitán español que Moctezuma se sentía muy incómodo. Él era un supremo sacerdote de la religión azteca. ¿Cómo se atrevía Cortés a decirle que abandonara a sus dioses? Las relaciones entre ambos personajes empezaban a agrietarse. Hernán Cortés regresó al palacio de Atzayacas. Pero empezó a temer un ataque azteca. Él sabía que Moctezuma se había disgustado. Estaba seguro ahora de que no podría convertirlo al cristianismo. Y el emperador en su gran palacio estaba seguro ahora de que aquellos no eran dioses. Simples hombres blancos. Es lo que el emperador quería saber. Y quizá en ese momento empezó a fraguar un plan para deshacerse de sus incómodos visitantes. Pero muchas cosas estaban pasando en Tenochtitlán. En el gran palacio del emperador no se hablaba de otra cosa. Los grandes capitanes y generales del ejército deseaban un ataque inmediato. En el cargo de Tlacoschcalcatl estaba el príncipe Tepehuatzin, hijo del Tlatoani Tizoc y tío de Moctezuma. Era el encargado de la casa de las jabalinas. Ahí se guardaban y fabricaban las armas del imperio. También los cuatro generales más importantes del imperio, que eran el Tlacoschcalcatl, el Atempanécatl, el Esehuatecatl y el Tlilancalqui, estaban ya en pie de guerra. Y solicitaban una anuencia al emperador. Ya querían que les hablara de batalla. Con la llegada de los extranjeros, en el palacio del Hueitlatoani, había una inmensa cantidad de rumores. Hasta los hijos del emperador hablaban. Moctezuma tenía muchos hijos, pero había cuatro que eran importantes militares. Entre ellos se encontraban Atzayacatl, Tlacahuepa, Jocopehualoc y Tencuencuenoc. Y todos ellos opinaban como su tío Cuitláhuac, que era ya el momento de cerrar la trampa. Pero ¿qué detenía al emperador? ¿Por qué no daba la orden? En ese momento tenían a los extranjeros en sus manos. Era cosa de apretar la mano y de quebrarlos como un huevo. ¿Qué esperaba el emperador? ¿Por qué no daba ya la orden? ¿Pero quién se atrevería a preguntarle? Pero entonces empezó a surgir un caldo de cultivo entre los príncipes aztecas. Muchos empezaron a pensar que no merecía el honor de encabezar el imperio. Se avergonzaban de su cobardía. Ante aquellos extranjeros, solamente podía haber una solución. ¡Lo habían embrujado! Osaba reír con ellos y ser bondadoso. Y darles demasiados regalos, demasiados mimos, demasiados objetos. Seguramente era víctima de un hechizo. Finalmente, empezaron a escucharse las palabras terribles. El miedo le salía por los poros de la piel al emperador. Ya no podían tolerar más. Sería tan sencillo acabar con ese puñado de extranjeros. Solamente precisaban una orden del emperador. Pero el emperador era como un dios viviente. Temido como se debe temer a los seres superiores de los cuales dependemos. En los primeros años de su reinado, Moctezuma había hecho sentir orgullosos a todos los soldados aztecas. Por su valor, su bravura, su arrogancia, su cabeza, sus conquistas en Achiotán y Guatemala. ¿Qué le sucedía ahora? Porque estaba impasivo. Pero Cuitláhuac era fiel a su hermano. Como lo ordenaban los estrictos principios morales que le habían inculcado en el Calmecac. Así que dijo a los generales, Calma, el emperador sabe lo que hace. Esperemos su señal. Y en esos días, cuando allá habían transcurrido muchos días, seis para ser exactos, de la venida de los extranjeros, ocurrieron hechos impredecibles. Vamos a mensajes. No. 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 En su segunda carta de relación al rey de España, Carlos V, Hernán Cortés ofrece una buena descripción tanto de la ciudad como de la corte del gran emperador Moctezuma, así como una semblanza de su religión y costumbres. Se maravillaron del gran mercado de Tlatelolco y de los cientos de productos comerciales en él. Habían visitado aquel inmenso mercado gracias a la libertad inmensa que les daba el emperador. Y Bernal Díaz escribe extasiado. Como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en aquel mercado había y del gran concierto y regimiento que en todo tenía. Penetramos al inmenso mercado y vimos tanta limpieza y orden que eran inimaginables. Y también penetramos al recinto ceremonial y vimos sus patios y sus bien empedradas losas, blancas, lisas y pulidas. Y estaba circundado por un gran muro de piedra, todo muy limpio. Y el conjunto era tan bello y tan grande como la plaza de Salamanca. Hernán Cortés había pedido a Moctezuma le permitiera subir al gran Teocali, al templo mayor de los aztecas, para conocer a la gran divinidad mexica, a Huitzilopochtli, a quien los españoles llamaron Huitzilopochtli. Pero los sacerdotes aztecas se alarmaron mucho. ¿Cómo era que el emperador permitiría que fuera aquel hombre sacrílego, al supremo, al templo máximo, a la gran casa del ave Colibí, aquel por quien se vive y se viene al mundo? Y entonces el supremo gran sacerdote fue a ver al emperador y le dijo Gran señor, mi gran señor, ¿estás seguro de que quieres que los extranjeros penetren en la gran casa del ave Colibri? En el recinto sagrado de nuestros abuelos. Ahí donde se haya la simiente de nuestras creencias, si tú lo ordenas, gran señor, serás obedecido. Pero he percibido que la divinidad del gran creador no está de acuerdo. Ordenalo y serás obedecido. Pero quiero decirte que todos los sacerdotes se oponen. Entonces el supremo emperador habló y le dijo al gran sacerdote de aquel por quien se vive, cabeza de la religión un aztec. He conversado con el gran dios, con el gran creador y él me ha dicho que quiere la visita. El poderoso Tote Clamakaski, supremo señor del gran recinto de aquel por quien se vive, inclinó su cabeza. Si ocurría un sacrilegio, ya no era su responsabilidad. Y la visita fue autorizada. Y el poderoso Wey Tlatoani subió hasta el gran santuario para esperar ahí la visita de los extranjeros. Pero, ¿qué pretendía el emperador con aquella extraña actitud? ¿Por qué permitir les la entrada? Finalmente, aquella mañana Hernando de Cortés, Doña Marina y otros que le acompañaban ascendieron por las alfardas y las escalerías. Y así lo describe Bernal Díaz del castillo. Y así como llegamos salió Moctezuma de un adoratorio a donde estaban sus malditos ídolos que eran en lo alto del gran y vinieron y vinieron con él dos papas grandes sacerdotes e hicieron mucho acato a Cortés y a todos nosotros y le dijeron cansado estaréis señor Malinche de subir a este a este nuestro gran templo. Y Cortés le dijo a través de nuestros traductores que eran nuestras lenguas y que iban con nosotros que nosotros no nos cansábamos de cosa alguna. Y luego Moctezuma tomando de la mano a nuestro capitán le dijo que mirase la gran ciudad y todas las ciudades que había dentro y en el filo del agua y otros muchos pueblos de alrededor de la misma laguna dentro de tierra y quedamos extasiados y luego vimos la gran plaza en donde estaba el asiento del mercado y estuvimos mirando por aquel grande y maldito templo que estaba tan alto que todo lo señoreaba muy bien desde ahí vimos las tres calzadas que entran en México la de Iztapalapa que fue por la que habíamos entrado unos días antes y la de Tacuba y finalmente quedamos azorados luego el capitán cortés y Moctezuma entraron en el recinto interior que era el adoratorio del ídolo pero estando dentro Hernán cortés no mostró ningún sentimiento hermoso más bien quedó horrorizado por lo que vio había sangre seca y la figura del gran dios y su cara se desfiguró por el horror de acuerdo a sus creencias pero el gran Tlatoani se dio por ofendido tomando aquello como un terrible sacrilegio el emperador estaba furioso y alterado echaba fuego por los ojos y dijo Hernán cortés que si hubiese sabido acerca de cómo se iba a expresar jamás le habría invitado y le pidió que cuanto antes saliera de aquel que era un lugar sagrado y Hernán cortés se retiró presuroso para ir al palacio de Atzayacar ahora estaba atemorizado y lleno de horror no había podido contenerse ante todo lo que reprobaban sus creencias había estado frente al gran Temalacatl que era la piedra de los sacrificios humanos y aquello se le había hecho nauseabundo pero su mala política y su pésima diplomacia ahora podían costarle caro y mientras que Hernán cortés regresaba presuroso a su resguardo el emperador también enfurecido regresó a su gran palacio los sacerdotes estaban tan furiosos como él era lo que ellos esperaban un agravio a la divinidad quizá en secreto era la última prueba para el emperador por la que habría de decidir combatir a los extranjeros aprovechando aquello los grandes generales del ejército y el gran príncipe Huitláhuac se acercaron al emperador había llegado por fin la hora esperaban en cualquier momento la noticia y aprovechando el enojo del supremo señor Huitláhuac se acercó hasta él y le dijo han profanado a nuestros dioses verdad han profanado el recinto de la suprema ave colibrí dímelo hermano gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 60 de la serie el imperio 196 años de la grandeza azteca el conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos mexicano haz un esfuerzo por conocer tu historia y a nombre de radiocentro 1030 calidad en tu vida y de todos quienes hacemos este programa gracias pero muchas gracias por tu preferencia y te espero mañana por la misma estación y a la misma hora porque los 365 días del año son días de encuentros con la historia hasta mañana gracias por habernos